Vamos un poco al acto de tiempo Entonces, para empezar tanto de vista que es una diferencia de la programación para Android Se volverán al principio para poder ir todos a las personas en el campo de networking Ante que estamos aquí un poquito más y ya vamos a tomar algo Bueno, el tiempo es un poco más, Antonio y muchas gracias a todos Hola, buenos días Bien, en primer lugar me gustaría enfocar qué es lo que vamos a ver en esta charla o en este pequeño taller ya que en una hora sería imposible iniciarse los fundamentos de la programación para Android porque podríamos perder fácilmente una hora hablando del ciclo de vida de una actividad de una aplicación de la estructura básica de una aplicación y de las clases fundamentales que necesitaríamos para desarrollar para Android Entonces, lo que vamos a hacer es primero explicar un poco de forma mundana la estructura básica de una aplicación en Android luego el ciclo de vida es decir, por qué diferentes estados o eventos pasa nuestra aplicación y luego el IPEX de código que vaya a tener que utilizar prácticamente en cualquier aplicación es decir, por ejemplo programar una acción para un botón mostrar una notificación en la status bar en la barra de estado obtener el posicionamiento actual del teléfono mediante GPS o HGPS que es mediante triangulación de antena utilizando también la conexión de datos también respuesta a ciertas acciones táctiles es decir, a una pulsación larga, pulsación corta a un movimiento fling y demás en principio vamos a ver solo la parte de la estructura que no necesitamos tirar del ordenador ya que tenemos que, aparte de hacer un cajín de descanso para no saturarnos tenemos que preparar el entorno porque al exportarlo desde un sitio operativo Linux a Windows y demás pues era típica incompatibilidad así que bien empezamos primero el índice de contenido que ya lo he comentado la estructura básica de una aplicación el ciclo de vida y luego la primera aplicación Android que va a ser como la pundo como ya lo imaginaré y diferentes niveles de código y por último comentar también por encima porque es un poco complejo y también llevaría mucho tiempo y sinceramente tampoco sabría entrar mucho en detalle una novedad que incorpora Android 3.0 Honeycomb que permite aprovechar el tamaño de pantalla que tienen los tablets para mostrar la información si habéis visto Gmail en Android 3.0 veis que al pulsar en un correo por ejemplo lo que hace es desplazarse hacia la izquierda la lista de correos y a la derecha mostrar el correo electrónico en sí la estructura básica de una aplicación en Android lo primero que tenemos que saber es que Android maneja por un lado lo que es el código como os ha dicho Alberto en el SDK que es el que utilizaréis para la mayoría de aplicaciones es en Java y por otro lado tiene la interfaz gráfica que son los layouts se definen archivos de XML que es un lenguaje de marcado bastante estandarizado y hay diferentes formas de organizar digamos la interfaz de usuario lineal layout layout por ejemplo lo que hace es organizar todos los elementos de la interfaz de forma lineal ya sea de forma horizontal o orientación vertical entonces esto es lo más básico que debemos saber que por un lado tenemos que manejar que definir los elementos gráficos de la aplicación y por otro lado el código que será el que sea la aplicación en sí es que realice las diferentes acciones que nosotros determinemos luego la estructura de un paquete de una aplicación de Android es bastante común si habéis programado en Java está SRC que es donde se guardan las clases Java de nuestra aplicación de un código está REST donde se guardan todos los recursos que vamos a utilizar generalmente son recursos gráficos como por imágenes como los propios layouts dentro de REST una novedad creo que si las primeras personas de Android no estaban es adaptar la aplicación automáticamente a diferentes densidades de pantalla la densidad de pantalla no es exactamente la resolución pero sí que está muy ligada a la resolución de la pantalla a más resolución más densidad de la pantalla entonces si el dispositivo es HDPI High Density pues tenemos que colocar la imagen de más tamaño en esa carpeta si el dispositivo de densidad media en la carpeta M está por aquí Bravoable en el DPI y si el dispositivo es de densidad baja de suprupción de una resolución más pequeña en Bravoable en DPI como ya os he dicho los layout son los que definen la interfaz gráfica del usuario en XML luego está en la carpeta values que contiene fundamentalmente el archivo XML streams que guarda valores estáticos como por ejemplo qué texto queremos que se muestre en un botón el nombre del botón cadena de texto estática como descripciones o ayuda para el usuario sin texto que no vaya a variar o valores por defecto de nuestra aplicación un archivo muy importante en el que tampoco vamos a entrar muy a fondo porque es bastante complejo es el Android Manifest XML que guarda diferentes parámetros de configuración de nuestra aplicación fundamentalmente en los inicios del desarrollo para Android lo vamos a utilizar para especificar permisos es decir para permitir que nuestra aplicación salga a internet en el caso del ejemplo que veremos utilizando posicionamiento por GPS tenemos que permitirle acceso al GPS y además decirle qué tipo de precisión tenemos todo esto hay que especificarlo en el Android Manifest además ahí tienen que ir todas las actividades que vayamos a necesitar en nuestra aplicación digamos que una actividad es la clase principal que interactúa con el usuario la actividad es lo que ve lo que ve el usuario es la actividad Android maneja las actividades como una pila es decir la que esté en la parte más alta de la pila será la que tenga la máxima prioridad como sabemos Android es un sistema multitarea por tanto permite gestionar instrumentos de forma automática permite gestionar las aplicaciones de forma simultánea dando prioridad a una y quitando prioridad en función de lo que el usuario vaya haciendo si por ejemplo abandonamos nuestra actividad nos vamos a otra pues evidentemente la que está en primer plano siempre es la que tiene la máxima prioridad para el sistema cuando se crea una aplicación surge el evento on to age que es donde se dibuja digamos donde se inicializa la activity en sí luego pasa on start la aplicación ahora ya es visible para el usuario ya ha pasado el evento on to age y on resume es cuando la activity ya permite interactuar con el usuario es decir ya responde a que nosotros pulsamos en determinada posición si nuestra aplicación responde a efectos táctiles o a diferentes pulsaciones de botones etc es decir ahora cuando la actividad está en la parte máxima en la parte más arriba de la fila que os hemos dicho que Android maneja de esa forma las actividades cuando el sistema va a continuar una actividad anterior o pasa el primer plano de actividad nuestra activity se pone en el evento on pause generalmente este evento se utiliza para guardar información de nuestra aplicación es decir cuando guardar el estado actual de nuestra aplicación para cuando se pasa a otra y luego al volver todo siga como estado no se ven las líneas de cómo volvería una actividad desde on pause cuando volvería otra cuando el usuario la solicitara de nuevo volvería al estado de on vision es decir al estado en el que el usuario ya podía interactuar con ella si el sistema por cuestiones de memoria necesita más necesita la prioridad a otra actividad fundamentalmente a actividades propias del sistema Android nuestra actividad pasa al estado con stop es decir ahora pierde totalmente el foco y lo gana la actividad que Android considere o que nosotros le hayamos solicitado o que Android considere que tiene que dar prioridad y luego cuando la reanudara también porque se lo solicitásemos nosotros bien porque finalizara la actividad para la que Android ha solicitado más prioridad pasaría al estado de on start es decir a mostrarse visible para el usuario y luego a su estado siguiente que sería conversión ya totalmente interactiva con el usuario por último el último evento con el que pasa una activity de Android antes de ser destruida es decir antes de que el sistema la finalice es on destroy que también se puede utilizar por ejemplo pues si nuestra si nuestra actividad tiene diferentes configuraciones o parámetros que no queremos que se quiebran o que queremos que se guarden automáticamente ante un cierre inesperado o ante un cierre por parte del sistema Android pues podemos colocar en este método destroy las instrucciones que consideremos oportunas ya lo digo esta es la última el último evento por el que pasa una activity antes de ser finalizada concretamente y ya pues de ahí iría de nuevo al inicio en caso de que la solicitara vamos a comentar si eso pues desde tiempo como vemos es sencilla no hace falta tampoco verla el emulador quizá una primera aplicación en Android va a ser un sencillo al mundo como en cualquier lengua de programación suele ser ya habitual el código ya que sabéis que tiene el nombre del paquete los imports con Eclipse la verdad o con cualquier ID es realmente sencillo porque si nosotros solicitamos una clase o un método que no está disponible porque no lo tenemos importado no tenemos importada la librería Eclipse nos va a sugerir automáticamente que importemos esa librería de sí entonces va a ser algo que no nos tenemos que preocupar prácticamente de hacer los imports nosotros consultaremos en web o demás o en la web del developer de Android diferentes métodos que necesitemos para nuestra aplicación y cuando el sistema nos muestra un error porque dice que ese método o esa clase no está recortada simplemente Eclipse nos dirá quiere usted importar esta librería así que no vamos a detenernos mucho comentando los imports como veis la clase hola mundo hereda del activity porque va a ser un activity que os hemos dicho que es la con lo que interactúa el usuario la clase con la que el usuario puede trabajar se sobrecarga el método evidentemente y el evento si recorrer antes del ciclo de vida de una aplicación nosotros vamos a inicializar nuestra aplicación como os comentaba en OnCreate donde con el método SetContentView le vamos a decir que nuestra aplicación tiene que utilizar como diseño es decir como layout pues un layout que tenemos ya especificado y que veremos a continuación el layout es muy sencillo primero la versión de XML y la codificación que se utiliza como os hemos comentado hay diferentes formas la verdad que podríamos perder mucho tiempo también comentando diferentes formas de organizar los elementos gráficos en nuestra aplicación el linear layout es el más sencillo que como os he dicho si recordaréis permite una orientación en línea ya sea en filas o en columna hay list view que lo que hacen es listar elementos hay tab view que es un sistema de pestañas pero ya os digo si comenzáramos a explicar todos y cada uno de ellos pues nos daría para una charla de una hora completa sobre diferentes formas de organizar los elementos gráficos nosotros vamos a utilizar como os hemos dicho como el linear layout con orientación vertical es decir cada elemento se posiciona uno debajo del otro el layout width es la anchura de nuestro layout fill parent es un valor que dice que ocupe toda la anchura disponible independientemente de la que sea la altura igual fill parent que hace lo mismo y luego vamos a especificar una imagen de fondo que previamente hemos creado con la resolución oportuna en este caso para dispositivos de alta densidad hdpi y que la hemos colocado en la carpeta correspondiente que si recordaréis que era drago hdpi luego además nuestra aplicación que es muy sencilla contiene además del linear layout que es el contenedor que es obligatorio para contener diferentes objetos para la redundancia un text view es una etiqueta una simple etiqueta de texto el ancho ocupando toda la pantalla la altura adaptada al tamaño del texto a un mayor tamaño con mayor altura lógicamente el color del texto primero hay que identificar este bar si recordaréis la escala rg